Este es un nuevo 2014 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Neumáticos de alto rendimiento Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo